Desde que existe el Código Civil en Costa Rica, todo niño que nace debía llevar el primer apellido del padre. Pero a partir de enero del 2024, para los mayores de edad ya no tiene que ser así necesariamente. Considero que sí, está bien, porque es como, hay personas que desearían no llevarlo. Siento que es muy bonito porque hay personas que no tuvieron su padre presente y a ellos les va a ilusionar ese tema. El artículo 49 del Código dice que toda persona tiene el derecho y la obligación de tener un nombre que le identifique, el cual estará formado por una o a lo sumo dos palabras, seguidas del primer apellido del padre y del primer apellido de la madre, en ese orden. Eliminar esa última frase cambió todo. Esta resolución de la Sala Constitucional se origina por una consulta judicial facultativa del Tribunal de Apelaciones Civil de Alajuela. Se basaron en una discriminación hacia la mujer. Determinado eso, vamos a los requisitos del trámite. El primer requisito es establecer el proceso en donde habite la persona interesada. Paso 2, muy importante, imprescindible. Este procedimiento de cambio de nombre o ahora también cambio de orden de apellidos es mediante representación de abogado o abogada. No se puede sin abogado o abogada. El domicilio de donde habita la persona interesada, la que está poniendo la solicitud, y entre los documentos a aportar como prueba, básicos, es la certificación de nacimiento y la hoja de delincuencia. Con todos los documentos necesarios, el representante legal podrá iniciar el proceso. Un estimado de aproximadamente cuánto está durando es de ocho meses a un año, ¿verdad? Pero va a depender, y lo dejo ahí sujeto, de cuál de los juzgados civiles del país sea, porque tenemos juzgados civiles con solamente un juez, o tenemos juzgados civiles con un juez y una jueza, ¿verdad? Aún no se tiene registro de la cantidad de solicitudes que hay en los juzgados civiles, pues todo es reciente. Lo que sí se sabe es que cambiar el orden de los apellidos implica modificar todo lo que tenga a su nombre. Llevar el apellido de la madre a más de uno le hace sentir orgulloso. Yo me siento orgulloso de llevar el apellido de mi mamá porque nunca lo conocía, mi papá, y es la que siempre me ha mantenido y hasta que ella murió siempre he mantenido el apellido y hasta que pueda volver con ella. Recuerde que este trámite por ahora no se realiza en registro civil. Estás a un clic de distancia. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sé el primero en descubrir todo el contenido.